¿Sabías que 28 países y también la Unión Europea acaban de firmar un acuerdo absolutamente histórico sobre la inteligencia artificial? ¿Sabías que por ejemplo Estados Unidos ha ordenado ya a sus empresas tecnológicas que le informen de cualquier avance que pueda suponer un riesgo o un peligro para su seguridad nacional? Estos son solo algunos de los últimos acontecimientos que muestran la urgencia de regular la inteligencia artificial. El caso es que la inteligencia artificial se ha metido en nuestras vidas de una forma vertiginosa y dirige ya sin que nos demos casi cuenta muchas de nuestras actividades cotidianas desde por ejemplo las películas que vemos hasta nuestro trabajo en el día a día pasando por compras relaciones etcétera y aunque es una fuente de oportunidades casi impensables como os he dicho muchas veces también tiene riesgos y desafíos que hay que afrontar por ejemplo cómo podríamos asegurar que la inteligencia artificial sea segura centrada en el ser humano confiable y responsable o qué normas y qué principios deben guiar su desarrollo y su uso y qué papel juegan los gobiernos las empresas las organizaciones y nosotros mismos los ciudadanos en todo esto en este vídeo te voy a contar cómo se está regulando la inteligencia artificial en el mundo también qué iniciativas se están llevando a cabo y qué retos se plantean para el futuro inminente y si te quedas hasta el final además te voy a compartir una curiosidad sobre la ciudad de la que te voy a hablar ahora mismo vamos allá empezamos por la declaración de blanche y esa ciudad de la que luego te hablaré que es el primer compromiso de 28 países y de la unión europea sobre la inteligencia artificial esta declaración se firmó este mes de octubre en una cumbre convocada por el primer ministro británico de sesión y reconoce la encrucijada actual dice entre comillas cito tal cual la inteligencia artificial presenta enormes oportunidades globales porque tiene el potencial de transformar y mejorar el bienestar humano la paz y la prosperidad para lograr esto afirmamos que por el bien de todas las personas la inteligencia artificial debe diseñarse desarrollarse implementarse y también utilizarse de una manera segura centrada en el ser humano confiable y responsable eso dicen la declaración de plesley es un paso importante para crear un marco común mundial y armonizado sobre la inteligencia artificial que tenga en cuenta las diferentes perspectivas las diferentes necesidades de los países y de las regiones sin embargo no es el único veamos qué otras iniciativas se están llevando a cabo en estos momentos por todo el mundo por otro lado ya sabéis que la unión europea es una de las regiones más avanzadas en la regulación de la inteligencia artificial de hecho está ultimando su propia norma la a y act el reglamento de inteligencia artificial esta normativa se espera que se apruebe en las próximas semanas o meses antes de final de año y establecerá las obligaciones para proveedores y también para los usuarios en función de cuatro niveles de riesgo de la inteligencia artificial que define por ejemplo las inteligencias artificiales inaceptables estas estarán prohibidas y se refieren a sistemas que manipulen o a sistemas de clasificación social o de identificación biométrica remotos o en tiempo real en segundo lugar están las inteligencias de alto riesgo que tendrán supervisión permanente y aquí se agrupan modelos que puedan perjudicar la seguridad o los derechos fundamentales como aquellas que pueden estar vinculadas a el coche autónomo o al control de fronteras o al ámbito laboral en tercer lugar tenemos las de inteligencia artificial generativa que contarán con exigencias de transparencia y se refieren a aplicaciones como por ejemplo chat gpt o bart luego tenemos las de riesgos limitados y aquí estarán obligadas a informar de una manera fehaciente a los usuarios que están ante una creación de inteligencia artificial por ejemplo de imágenes de vídeo de audio para evitar los defects por ejemplo la de la unión europea es la primera legislación integral sobre la idea en el mundo y pretende ser un modelo para otros países para otras regiones de esos son casi 110 páginas de regulación y aunque dicen que su objetivo es fomentar la confianza la innovación en la inteligencia artificial así como proteger los valores y los derechos de los ciudadanos europeos es criticada a menudo por el riesgo de poder minorar la velocidad de la innovación en pos de la regulación así pues la normativa prevé sanciones prevé multas para los incumplimientos y también mecanismos de supervisión y de cooperación entre los estados miembros de la ue además de la declaración de blesley además de esta hay otras iniciativas internacionales que también buscan regular la inteligencia artificial otro ejemplo es el que el presidente de eeuu joe biden acaba de firmar un decreto que obliga a las tecnológicas de su país a notificar al gobierno cualquier avance que suponga y digo entre comillas un riesgo grave para la seguridad nacional esta medida al final responde a la preocupación por el uso de la inteligencia artificial para fines militares como las armas autónomas o también para el espionaje o también para el sabotaje otro ejemplo más es la alianza global sobre la inteligencia artificial o la gpa y de sus siglas en inglés que cuenta con la participación de 18 países y la unión europea y esta alianza tiene como objetivo promover el desarrollo y el uso responsable de la inteligencia artificial basado en los derechos humanos en la inclusión en la diversidad la innovación y también el crecimiento económico para ello la gpa y cuenta con cuatro grupos de trabajo distintos que abordan temas como la gobernanza o la gobernabilidad de la ia o el uso de datos el futuro del trabajo y también la innovación y la cooperación comercial también la organización para la cooperación y el desarrollo económico es la ocd que en 2019 ya público los primeros principios internacionales sobre la inteligencia artificial estos principios se basan en los valores de la democracia el estado de derecho los derechos humanos la diversidad y el bienestar además la ocde ha creado una red de expertos que lo que hace es analizar los desafíos y las oportunidades de la inteligencia artificial así como una plataforma que recoge las políticas y las iniciativas de todos los países miembros y asociados sobre esta tecnología para tenerlo actualizado y visible y también dentro de las novedades más recientes en el g7 han acordado recientemente un código de conducta para las empresas e instituciones que desarrollen sistemas de inteligencia artificial o basados en inteligencia artificial dirigido a mitigar riesgos derivados de esta tecnología como por ejemplo la desinformación y la vulneración de la privacidad o incluso de la propiedad intelectual los líderes de este grupo de los siete que ya sabéis que son en alemania canadá eeuu francia italia japón y el reino unido respaldaron este conjunto de orientaciones para el sector de la inteligencia artificial y lo han bautizado como el proceso de la inteligencia artificial de hiroshima esto se ha materializado ya en 11 principios 11 principios rectores para empresas y para organizaciones involucradas en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial entre las medidas que recomiendan figura por ejemplo contar con la supervisión de observadores independientes en todas las fases de desarrollo y de salida al mercado de las inteligencias artificiales y de que sus creadores detecten posibles riesgos de un uso indebido y corrijan esas vulnerabilidades en tiempo real de cara a una mayor transparencia de estos modelos lo que se pide es en este acuerdo a los desarrolladores informar de manera pública sobre las capacidades y sobre las limitaciones y también los dominios de uso apropiado e inapropiado de esos sistemas también se pide poner en marcha mecanismos de autentificación como puede ser la creación de marcas de agua digitales que permitan a los usuarios identificar los textos las imágenes los vídeos que son generados por inteligencias artificiales para distinguirlos de los humanos por tanto como has visto la regulación de la inteligencia artificial es un tema complejo es un tema con muchas aristas y muy dinámico que requiere de la colaboración y el consenso de todos todos los actores implicados son relevantes los gobiernos las empresas organizaciones investigadores y los ciudadanos nosotros mismos porque la inteligencia artificial tiene un potencial enorme para mejorar nuestras vidas por supuesto y también implica riesgos y desafíos que hay que prevenir y por supuesto hay que gestionar de forma anticipada por eso es necesario contar con normas y principios que garanticen su uso ético su uso seguro su uso confiable y su uso responsable y que protejan los derechos y los valores también de las personas sólo así podremos aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial y evitar sus amenazas maximizando la innovación espero que te haya gustado este vídeo y que te haya servido para conocer mejor cómo se está en este momento regulando la inteligencia artificial en todas las partes del mundo si es así dale al like comparte suscríbete al canal y como te anticipaba al principio aquí viene la curiosidad y es que el acuerdo del que te hablaba al principio que se cerró recientemente en blesley es el mismo lugar la ciudad en la que el famoso matemático y analística alan turing meditó y generó la cuestión de si las máquinas podían o no pensar y fue allí donde encontró las respuestas que finalmente condujeron a la invención de la famosa máquina de turing la precursora de lo que luego se convertiría en el ordenador incluso en esa ciudad allí se descifraron los códigos nazis de la segunda guerra mundial como veis no han dado puntadas sin hilo por cierto de nuevo dale like suscríbete y comenta porque estaré encantado de leerte y comentar muchas gracias 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 Gracias.